Hola, ¿qué tal mis amigos? Para los que aún no me conocen, yo soy su amiga Blanquita de su canal Crealo con Blanquita y les doy las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí presentes viendo mi video. Y bueno, en este video nos vamos a poner creativos, mis amigos. Como es el mes del amor y la amistad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues una creación para el día de San Valentín. Voy a aprovechar este grande corazón. Este corazón es uno de los que les mandamos hacer a mi esposo en su funeral, ¿verdad? Y lo quise alzar, dije, lo voy a alzar para cuando se llegue el mes de febrero para hacerle su corazoncito de flores. Pues bueno, no esperemos más. ¡A empezar! Bueno, pues como pueden ver, este corazoncito ya está algo avanzado, miren. Ya que solo le quité las flores naturales que tenía originalmente y dejé la pura base junto con la esponja que le ponen. Miren, esta la puede uno comprar en la tienda del dólar. Y cintilla, cinta o tape. Y luego acá, esta base de aquí es de madera, miren. O sea, es una gran ventaja. Y aquí le pusieron un, este, a ver si lo alcanzan a ver, un alambre como para colgarlo. Si uno lo quiere colgar, ¿verdad? Bueno, pues así, así vamos a empezar. Usando esta base de corazón y estas florecitas que compré en la tienda del dólar. Bueno, un dólar veinticinco ya cuestan. Y vamos a hacer este corazón. Son varios, ojalá y me alcancen. Y estas grandes y estas, pues las vamos a hacer en algo especial. Miren, estas son, tienen brillo. Están muy bonitas. Pero compré dos y estas para, para hacerle un adorno especial a ese corazón. Bueno, pues vamos a empezar. Ah, y también, pues, la, la pistolita de silicón caliente. Y, y los de estos, los glue sticks. ¿Verdad? Y unas tijeras por si las necesitamos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a crearlo. Pues bien, pues lo primero que voy a hacer es quitar cada florecita de estos ramos. Ya que solo voy a necesitar las florecitas. Lo siguiente es ir pegando, primeramente, las flores rojas. Que van a ir más o menos en medio. En medio de estas partes. Aquí, cualquier que queden en el medio. Y las blancas van a ir a las orillas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a pegar con el glue. Con el hot glue. Para que queden bien pegaditas. Pues, así va quedando, miren. Así va quedando. Hermosa, ¿verdad? Y esa es la primera parte. Ahora vamos a ponerle las flores blancas. A los alrededores. O esta parte de aquí. Ay. Ay, perdón. Esta parte de aquí. Como pueden ver, está como más altito. Ahí vamos a poner las flores con brillantina. Como pueden ver, aquí están las flores blancas. Ahora vamos a irles poniendo aquí. Tanto de cada lado. Del lado de adentro del corazón. Y del lado de afuera. Ok, mis amigos. Ya terminamos. A rellenarlo. Ay. Está pesadito. Ya terminamos, miren. Esta parte. De rellenarlas. Qué bonito, ¿verdad? Solamente falta esta parte. Que le va a dar un toque muy, muy especial. ¿Ok? Esto. Vamos a hacerlo. No los voy a cortar, no los voy a soltar así, sino como los voy a clavar aquí. So, esto los voy a, les voy a cortar el metal como, como por aquí así. Así. Para que queden algo saltaditos. Así como les voy a mostrar cómo hacer, cómo va a quedar este, este, esta parte en especial. Las tijeras. Vamos a usar, miren, para esto vamos a usar las tijeras. Así. Pues sí, ¿verdad, amigos? Porque si no, ¿cómo le hago honor a mi canal? Se llama Créalo con Blanquita. Tengo que poner más cosas para crear cosas juntos. Para darle honor a mi, al nombre de mi canal. Nada más que pues, con todo lo que viví, se me fueron las ideas, amigos. Pero, pero ya pues, está uno viviendo el día a día. Y pues, a resignarse, no hay de otra, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner estas dos rosas primero. Una aquí y otra aquí. Así. Para que no se miren feas esas partes, ya que no tengo flores. Pero pues, tengo que irlas a comprar. Pero por ahorita, para terminarlo, voy a poner estas hojitas. Aquí así. Para que tapen esta parte. Miren, amigos. Yo alcé también el listón que le mandé a hacer a mi esposo personalizado para él mismo. Para mi amor eterno. Porque sí, de verdad es mi amor eterno. Y pues, lo vamos a poner aquí, miren. Aquí. Así. Lo vamos a poner así. Es así. Encima. Sí, es por encima. Y incluso alcé estos que tienen, son especiales pues para poner esos. Bien bonitos. Entonces, ese se lo voy a poner así. A ver, ¿qué les pareció, amigos? Miren qué hermoso. Bello, bello. Mi esposo antes, pues él siempre, siempre me regalaba flores. Incluso hasta en ocasiones que ni eran especiales. Y pues ahora yo soy la que le llevo las florecitas a su tumba. Y pues miren, este regalito se lo voy a llevar. Pero se lo voy a llevar en este fin de semana, ya que pues quiero que le dure varias semanas ahí, o todo el mes, todo el mes de febrero. Que le dure ahí en su tumba. ¿Cómo ven, mis amigos? Espero les haya gustado, mis amigos. Luego se los voy a, al final les voy a poner así detalladamente como, para que miren cómo quedó detalladamente. Pero ¿a poco no está hermoso? Bellísimo, bellísimo. Bueno, mis amigos. Espero les haya gustado esta creación. Y si les gustó, regálenme un like. Es gratis. Y si aún no están inscritos, háganlo. No saben cómo nos ayuda. Y activen la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que suba un nuevo video. Compartan el video para poder llegar a más lugares. Y pongan su comentario para saber quiénes están detrás de esa pantallita. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, como Cráerlo con Blanquita, ya sean en Facebook, TikTok e Instagram. Pero como ustedes saben, en Instagram, ahí subo contenido más seguido. Primeramente, quiero agradecerles a todas, a todos mis amigos. Porque ya que en estas fechas no solamente celebramos el Día del Amor de Pareja. Es el amor de todo tipo, ¿verdad? Pues yo quiero agradecerles por su valiosa amistad. Y que sigan creciendo las amistades, ¿verdad, amigos? Ahora sí, les voy a hacer una toma así más detallada para que miren qué bonito, qué bonito se mira. ¡Gracias!